bueno 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 que tenemos hoy aquí infografía por un tubo vamos a ver cómo se diseñan estas esferas o diales y vamos a verlo con la aplicación más utilizada adobe illustrator en un vídeo anterior ya vimos cómo restaurábamos la esfera de un film y explicamos cómo se hacía la impresión y cómo se colocaba esta impresión en la esfera en blanco este proceso ya quedó explicado lo que no explicamos es cómo se hace el diseño y en esta serie de vídeo tutoriales vamos a ver eso precisamente cómo diseñar estas gráficas estos diales y vamos a empezar con uno muy sencillo un dial un diseño para un movimiento seiko nh36 acompañarme en el proceso en cuanto a las medidas todo está en el data ship de los fabricantes esto lo podéis encontrar fácilmente en el google poniendo psycho nh36 y os saldrá si ponéis pdf data ship y comenzaremos como no puede ser de otra forma creando un proyecto nuevo le damos al botón crear nuevo y crear ya tenemos una página en blanco ahora lo que vamos a hacer es guardarlo para ello creamos una carpeta nueva la vamos a crear aquí en el disco de la unidad de almacenamiento de porque la llanos ni no son ni discos no son ni discos duros son memorias vamos le damos el nombre que queramos este caso diales esferas entramos dentro de la carpeta y aquí dentro ya le damos el nombre que queremos asignar a este primer proyecto lo voy a llamar dial 1 índices numéricos arábigos arábicos no arábigos guardar vamos a aceptar ok ya tenemos ya podemos empezar a trabajar para ello vamos a ver y vamos a indicar que queremos ver las reglas hacemos clic en la intersección entre la regla horizontal y la vertical y arrastramos hacia el centro de la página de esta forma colocamos el el origen de las reglas en el centro veis que la empiezan el cero empieza en el centro y ahora vamos a hacer lo mismo pero pulsando la tecla control de esta forma lo que vamos a hacer es colocar unas líneas guía horizontal y vertical y ahora vamos a pasar a definir la circunferencia que forma la esfera que vamos a realizar para ello vamos a hacer clic en la herramienta circunferencias y con las mayúsculas y el control pulsado hacemos clic en el centro en el origen en la intersección de las dos líneas guía y arrastramos hasta que conseguimos la circunferencia no os preocupéis por el tamaño porque ahora en las en las características en los atributos de esta circunferencia vamos a poner directamente el tamaño exacto que necesitamos 28,5 tanto de alto como de ancho perfecto ahí lo tenemos lo ampliamos para trabajar mejor y vamos a cambiar el ancho de el grosor de la línea este grosor es más apropiado un 0,25 lo colocamos un poco más en el centro que nos había quedado fuera bien ahora seleccionamos la circunferencia y hacemos clic en el botón escalar porque vamos a escalar una de 95% de tamaño y hacemos una copia de ella esto va a ser una guía margen para no irnos demasiado al margen a una zona que después una vez montado no se va a ver hacemos clic en la herramienta texto e introducimos el 12 que va a ser a la hora de las 12 seleccionamos párrafo centrado para poder centrar bien el texto y lo colocamos centrado en la línea guía vertical esa esa es la suposición y ahora vamos a hacer las copias de las demás horas las demás horas que van a formar el dial para ello hacemos clic en la herramienta rotar hacemos clic en el origen en el centro desde donde queremos que empieza a rotar y se nos abre este cuadro de diálogo en el que colocamos 30 grados como giro y le damos a previsualizar vemos que realmente eso es lo que nosotros creemos y le damos a copiar ya ya tenemos una copia girada 30 grados respecto al origen ahora simplemente es hacer control más de lo que hacemos es repetir esta última operación derrotado del texto y copiado y lo vamos repitiendo todas las veces que hagan falta hasta rellenar todo el dial con todos los índices horarios acto seguido modificamos estas 12 que siempre tenemos copiadas en todos los índices y los vamos cambiando por la hora que le corresponde des burea ah ah pero y La siguiente operación va a ser ir a la herramienta rectángulo y vamos a hacer la caja donde va el fechador. Le eliminamos el relleno y le damos un trazo más fino. Aquí colocamos las dimensiones que ponen la documentación de este movimiento, ponemos las dimensiones que tiene el cuadro del fechador. Ahora vamos a dibujar el marco, el marco que tiene el fechador. Para ello hacemos otro rectángulo. Le cambiamos las dimensiones del trazado, lo hacemos un poco más grueso. Lo colocamos en la línea guía horizontal. Y le damos unas dimensiones un poco más grandes que el agujero del fechador, para que sea el margen, esté alrededor. Le vamos a dar medio milímetro más de ancho y medio milímetro más de alto. Y ahí ya tenemos el margen colocado, veis como en el centro está lo que es realmente el agujero, el recuadro del fechador y alrededor está este marco que es el que queda impreso. Pasamos a colocar el texto automatic en la parte inferior. Ajustamos su tamaño y lo colocamos en la posición que le corresponde. Todas las operaciones de centrado son automáticas, ya que tenemos estas líneas guía horizontal y vertical. Y ahora vamos a pasar a hacer el texto que hay en la parte inferior, en el pie. Es un texto que suele poner MedinIn o podemos poner el número del calibre del movimiento que estamos utilizando. Podemos poner lo que queramos. Es muy libre. A esta operación se llama texto circular. Hacemos clic en la herramienta texto. Ponemos el puntero en la línea guía circular esta que hemos hecho. Esta guía de margen para no llegar a lo que es la periferia, el extremo exterior, la parte externa de la esfera que no se va a ver. Hacemos clic pulsando la tecla ALT. Pulsamos la tecla ALT y mientras la tenemos pulsada hacemos clic en esta línea guía y ya podemos introducir el texto que queramos. En este caso tenemos SPINE MADE. Y haciendo clic en la herramienta de selección vemos estos manejadores que nos van a permitir mover este texto a lo largo de la línea guía. Y no solo eso, sino también la podemos colocar por la parte externa o interna de la guía. Introducimos unos espacios para separar las dos palabras y ya lo tenemos. Es tan fácil como eso. Ahora voy a abrir una imagen que tengo con el logo del canal. La voy a hacer más pequeña porque vamos a utilizarla como el logo de la esfera. La copio y me voy al proyecto donde tenemos la esfera y la pego. Todavía sigue siendo muy grande y la hacemos más pequeña. Una vez ya tenemos las dimensiones que queremos, es simplemente colocarlo, él ya se autocentra y no tiene mucha más historia. Esto sería un dial muy sencillo y fácil de hacer. Después ya cada uno lo puede imprimir con el sistema que quiera. Podéis utilizar el sistema que ya explicamos en un vídeo anteriormente. O láser o hacerlo con estampación o como queráis. Vamos a coger un logo de Seiko para mostraros que no solamente sirve para hacer esferas personalizadas, sino que también podemos restaurar una esfera de un reloj, un reloj que nos ha llegado con la esfera muy estropeada. Pues se puede hacer una esfera con la marca que uno quiera. Voy a redimensionar un poco el automatic, había quedado muy grande. El Seiko también lo hago un poquito más pequeño, puede ser más pequeño. Bueno, aquí estoy haciendo a ojo, pero bueno, se puede coger unas dimensiones de una esfera que tengamos original por ahí y coger las dimensiones exactas. Y por último quedaría girar los índices horarios. Cada uno se tiene que girar unos grados determinados. Primero 30, después 60, después el del 3 no hace falta porque no lo tenemos. Después, bueno, ahí vais viendo todos los grados en los que vamos girando estos índices, cada vez sumándole 30 grados al giro, cada vez giran más hasta que ya los tenemos todos girados. Lo he acelerado para que ese vídeo no dure aquí la eternidad. Y con esto yo ya le daría al visto. Bueno, este es un dial muy sencillo, se pueden elaborar más complejos. Bueno, a medida que tenga un feedback de vosotros, que vea si este tema gusta, pues podemos hacer diales más complejos. En este caso, como he cambiado el logo y he puesto el de Seiko, voy a cambiar el pie, este pequeño texto de abajo y voy a poner half and made. Pero bueno, se puede poner half and made o puede poner uno o lo que le salga de las narices. Aquí, aquí, yo me lo guiso, yo me lo como. Y con esto ya tenemos suficiente por hoy. Ya me diréis qué os ha parecido en los comentarios. Y con esto ya me despido. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, botones. Y si no os ha gustado también, botones. Y si no estáis suscritos, más botones. Hasta luego. Ah, se me olvidaba. Suscríbete, hombre, suscríbete.